No me importa lo que digas, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Rojo, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos de corazón, esta luchada que te quiere ver campeón, no me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más.